Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané, allá en Coupe Alto y los Mejías en Vega Baja ¡Que goce! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canto mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba para siempre Bomba, bomba para siempre Yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet, allá en Coupé Alto, y los Mejías en Vega Baja. ¡Que gocen! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canto mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, 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 bomba bomba, bomba bomba, bomba 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 ¡Gracias! 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 Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo gozando Yo sigo gozando Esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega y Baja y de San... La Baja y de San...